Hola. Pupa, querido. ¿Me escuchás? Perfecto. Uy, genial, genial. Tenía miedo de que no se escuche. ¿Cómo te va, Mariano? Bien, ¿vos? Bien, vos. Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? ¿Estás con frío? Sí, la verdad que sí. Está bravo. Está bravo. Está bravo. Vos también estás con campera, así que no te... Yo no me quedo atrás. No te quedás atrás, sí. Sí, sí, sí. Pupa, no te voy a sacar mucho tiempo porque sé que estás con un montón de cosas. No, por favor, a la suerte, Mariano. Puma, querido, arrancás con el rugby. ¿Gran jugador de rugby? No, pero nada. Un apasionado de rugby. Sí, a eso sí. Sí, sí, sí. Ahí va. Eso me gustó. Un apasionado de rugby, sí, me encanta. Es mi deporte, ¿viste? Mi deporte cabecera. Me gustó, sí, sí, sí. Desde los 12 años, no, un poquito así, 11, 10, 11 años empecé y bueno. Soy aficionado al rugby, lo sigo, sigo mi club. Estoy así, siempre al tanto, ¿viste? Más allá que uno también es futbolero, obviamente, pero sobre todo el rugby es lo que me ocupa la cabeza. Lo que te gusta, claro, obvio. Igualmente, quisiste incluir a tus hijos, pero no le gustó para nada. No, fíjate vos, no, 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 no sé, por lo menos, el más grande ya está claro que no, este, hubo un tiempo, la verdad que eran mejores jugadores que yo, sin duda, pero la verdad que no, no, más grande, ¿no? Y el muy buen jugador, pero bueno, está más fanatizado con el fútbol, ¿viste? Pero bueno, chiquito, todavía dice que le gusta, pero bueno, está muy fanatizado con el fútbol, ¿viste? Tiene un grupo de amigos que son muy unidos y son futboleros a full, ¿viste? Entonces, está bien, está todo bien, yo no soy de los que impone nada. Y mientras estén contentos, ¿viste? Y hagan deporte y demás, está todo bien, así que está full con su fútbol. Así que bueno, ahora cuando tengo la cuarentena, un poquito para atrás, pero bueno, están con la play, ¿viste? Jugando 60.000 millones de partidos por día, yo no entiendo nada, pero bueno, juegan con, qué sé yo, con Messi, con el Kun Agüero, no sé, no entiendo nada, pero están ahí. Sí, 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 a mí me pasa con mi hija, mi hija tiene 11, y está con el celular a full, y hace zoom con las amigas, y se ponen a hablar, y se filman, y viste, ya no te dan bola. No, no, obviamente, obviamente, ahora tenemos más o menos, bueno, ahora que tengo este tema del Instagram, que bueno, sabés que es nuevo para mí, así que bueno, un poquito también influenciado por ellos, y bueno, entonces ahí bueno, intercambiamos algunas opiniones. Bah, no, escucho, yo no entiendo nada de esto, pero bueno, sí. Es así, sí. Ahora hablamos de igual y igual con mis hijos, con el Instagram, ¿viste? Claro, tal cual. Puma, vos tuviste un jefe, Cacho Santoro y Marrales, que te llevaron a un a un ensayo de una obra, y ahí arrancaste a estudiar teatro. Exacto, mi jefe era Cacho Santoro, era mi jefe en la oficina, y Marrales trabajaba en Gas del Estado, muy amigos, ellos son amigos de toda la vida. Cacho Santoro y Jorge Marrales son íntimos, amigos, compañeros de estudios del Conservatorio de toda la vida, y bueno, son hermanos, como dicen ellos, son hermanos, y bueno, como me tocó Cacho de jefe, yo escuchaba que Cacho arreglaba con este Jorge Degas del Estado, para mí era Jorge Degas del Estado, ¿quién llamó Jorge Degas del Estado? Y hablaban ahí, entonces bueno, y fue que me metí un día en una conversación y le dije si yo podía verlo a él en un ensayo, sí, cómo no, y bueno, me invitó Cacho y de ahí lo conocí a Jorge, que era el director de él, junto con otra actriz que se llamaba, tenía apellido Estela de apellido, después se fue a vivir a España, y bueno, ensayaba una obra, y después tomando un cafecito cuando terminó el ensayo y demás, les confesé que yo tenía intenciones de estudiar teatro, y ahí, como bien decís vos, me recomendaron ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿no? Sí, sí, ahí arrancás y empezás todo. Igualmente, a los 20 años, después del servicio militar, o durante el servicio militar, te anotaste en un curso de profesorado de geografía, para que te dejen salir para poder ir a estudiar. Y claro, porque imaginate que, sí, porque se extendía demasiado la colimba y, bueno, y mismo mi jefe de sección y todo, ¿viste? Si vos estudiabas, te daban un permiso especial para irte antes, entonces nos recomendaban, ¿por qué no estudian algo? Muchachos, ¿algo van a algo? Porque, viste, estamos todos acá al pedo todo el día y ya no llegaba a la baja. Y bueno, entonces yo ahí dije, bueno, lo que más es... Digo, si digo que voy a estudiar teatro, no me van a creer acá, ¿viste? No era un lugar muy empático para decir, sí, voy a estudiar teatro. Entonces se me ocurrió, profesorado de geografía, como me la sabía, vos sabés que me la llevé tanto en la secundaria, me tenía de nieto la profe, que llegó a gustarme, ¿viste? Tanto estudiar los veranos geografía. Claro. Viste, te miné, no te digo que una especialista, pero, viste... Viste, no, esta es una estación subtropical con estación seca, ¿viste? Y vamos a estar y tener una clase. Bueno, estamos en una zona, claro, exactamente, en la región puntano está el sistema de Zaguadero, integrado por los ríos Hachal, San Juan, Mendoza, Chunturuyán, Diamante y Atuel, en su afluente, que terminó desembocando en el río de la... No, entonces dije, bueno, me pongo a... Y bueno, aparte, imagínate, estaba en la Colimba, y cuando fui a dar el anotrame al curso de Profesorio de Geografía, eran todas minas, así que dije, este es el lugar para mí. Ya está. Y me pasaba, estaba un año, hacía un año y un mes que estaba con el Cabo Mamaní, con mi compañero Secamani, ¿viste? Decía, bueno, por Dios, estaba feliz. Así que, bueno, me anoté en el Profesorio de Geografía, una farsa, una farsa total, porque mis intenciones eran obviamente otras, pero bueno, estuve un tiempo ahí, y bueno, cuando me empezaron a hacer de goma, dije, bueno, yo tengo que estudiar teatro, que era lo que me gustaba, y bueno, ahí fue que decidí ir a dar el curso del conservatorio, ¿no? Claro, pero aparte, en esa época, la edad que tenías, como una vez te escuché en una radio, eras rubio, ojos claros, un físico que te llevaba hacia el mundo por delante, olvidate. Era hermoso, era hermoso. Era hermoso, claro. Castaño claro. Claro. Sí, tenía un pelo hermoso, pero nos planchaba como loco, olvidate, era para atrás, era para atrás. Y encima, que tu jefe era el gordo Fausto, peor todavía, que con el gordo Fausto no tenías miedo. Ah, bueno, 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 uno de mis jefes, sí, sí, sí. Claro, un fenómeno, esa anécdota quedó para la historia, quedó para la historia. Esa anécdota, sí, sí, sí. Quedó para la historia. Pupita, vos arrancás en Señora Maestra, que fue el primer bolo que hiciste de dos días. Mirá, sí, exacto, muy bien, Mariano, muy bien. Ese fue exactamente, claro, mirá, sí, es la primera vez que yo me puse delante de una cámara de televisión. Que ni más ni menos, fíjate vos, después cuando me enteré, Señorita Maestra, que fue un programa emblemático de la televisión argentina, sin lugar a dudas. Este, estaba dirigido por el gordo Fontanals, el globo Fontanals, que fue uno de los grandes directores de la televisión argentina. Así que, fíjate vos, sin darme cuenta, yo estaba debutando con uno de los mejores directores. Y la productora era ni más ni menos que nuestra querida, y que hace poquito se nos fue, Judito Olmedo. La primera mujer del gran negro Olmedo, una divina total, una gran productora, gran persona. Así que, bueno, ese fue mi puntapié inicial. Hice un bolito haciendo del secretario del papá de Mechis, que era ni más ni menos que Gloria Carrá. El señor Fernández, así que, bueno, ahí tengo unos nervios, te digo, estaba que me... Sí, encima, no se lo contaste a nadie. Hermético fuiste y lo hiciste. Sí, tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, sí, tal cual. Sí, nunca me gustó comentar nada, así que ya estaba marcando una tendencia. Ya estaba marcando, sí, sí, sí. Sí, es verdad, porque hoy por ahí, sí, si no le preguntás a mi familia. Alguien le pregunta a mi vieja, bueno, ¿en qué anda Gabriel? No sé, no tengo idea. Yo, no, no, él no cuenta nada. Viste, mi viejo te va, no sé. O mi familia te dice, no sé, él no cuenta nada. Así que... Y cuando me preguntan, también, le digo, no sé, no tengo idea. La verdad que, bueno, ya marcaba esa tendencia y, bueno, después creo que lo otro que hice fue, también, este, con un recordadísimo Fontana, estaba... Un recorrido de todos con Leonardo Simons, ¿te acordás? Sí. Bueno, era muy chiquilito por ahí. Sí, sí, pero en mi casa se veía. Bueno, exacto, los sábados era un programa, un programa ómnibus, que estaba Fontana, Fontana padre, ¿no? Creo que están los hijos, o Ser Antoni, bueno, estaba Fontana y Ser Antoni, y ahora están los hijos trabajando, por lo menos creo que lo escuché hablar, que hay unos Ser Antoni que están trabajando en América o algo por el estilo. Bueno, yo laburé con los papás, con Fontana y con Ser Antoni. Re macanudas también, porque, bueno, los encaré en un pasillo, yo estaba haciendo señorita maestra, que hacía un bolo a cada muerte de obispo, y, este, entonces, este, me llevé, viste, de llevar el material. Sí. Y, este, entonces Fontana me preguntó y me dice, mira, tenemos un ciclo nosotros, fíjate vos también, de humor que hace Andrés Redondo, ni más ni menos, uno de los grandes actores uruguayos, que estaba junto con Divino Vivas, que habían hecho Telecapta Plum, viste, entonces hacía un ciclo de humor, y, entonces, bueno, empecé a laburar con Andrés Redondo y con Divino Vivas, este, haciendo algunas sketch, este, así que, bueno, esos fueron mis primeros pasitos, este, pero, bueno, con, con, con grandes productores, este, con grandes, y sobre todo buena gente, viste, buena gente, muy buena gente. Sí. Puma, vos tenés un ritual, antes de cada función, te tomás tu cafecito con leche, y escuchás barri guay arriba del escenario. Ahora, pucha, ¿quién te estuvo batiendo? Ah, viste. Te estuvieron batiendo, te estuvieron batiendo. Sí, me gusta bailar, sí, sí. Lo tengo el uruguayo ahí en el Paso de la Plaza, que me pone la música, Dani, y hacemos, este, sí, después, este año, se entraron a aprender varios, porque, bueno, tampoco era mi intención, me pongo a bailar en un escenario, imagínate, se entera todo el mundo, pero, bueno, el elenco del año pasado se prendía todo, viste, Carola Reina, Carlito Santamarina, este, Muni Seligman, así que hacíamos un sorte de boliche, música de los 80, la mejor música que hay para bailar, viste. Sí. Cuando quisieron empezar, no, 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 este es mi momento, la música de los 80, si no, venite más temprano, papi, y poné lo que quieras, antes de la función, tomalo como algo dictador, tomalo como se te ocurra, pero acá la música que se escucha, antes de la función es esta, si querés venía antes, así que sí, 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 para aflojar, viste, viene bien, este, y bueno, qué mejor que bailar a Gran Barrio hay, que la mejor música bailable que hay, así que, bien, nos matábamos, nos matamos de la función de, este, de sin filtro, ahí está. Sí, sí, tal cual, igualmente, si mal no, si no recuerdo, no te, te pones muy nervioso, antes de subir escena, ¿cómo? ¿Qué pasa esa, que te pones nervioso, que esa adrenalina, que te corre por el cuerpo todavía? Sí, 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 empieza a activar, y ese, ese nervio, es un nervio lindo, porque hay como diferentes, no diría que sería un nervio, porque es algo lindo, es una, como una activación, del sistema, este, nervio sensible, no sé cómo decirlo, pero, estás activo, viste, estás vivo, te sentís muy vivo, Mariano, eso es lo que pasa, es que si no te pasaría, si no te pasaría, creo que tenés que colgar los botines, y sería preocupante, yo me, la verdad que me preocuparía, porque, y cada vez más, cada vez más, se ve que cuando uno cada vez es más grande, tiene más conciencia, de la tarea a cumplir, y sí, me resulta, este, algo, como estar, viste, abajo de una montaña, y la ves ahí, tenés que treparla, y sí, a la pelota, y me pasa eso, por más que sea la función 1200, este, o lo que fuera, es más, cuanto más funciones hacés, el desafío es más grande, y me agarra esa sensación, este, esa adrenalina, como bien vos decís, y, que me parece, que es un síntoma muy bueno, ¿no? Sí, más allá que, hay momentos que te querés ir, pero, es un síntoma bueno, es un síntoma muy bueno. Hay una, una obra que te marcó, que, que decís que tuviste el privilegio de ver, que son los caminos de Federico, con Alfredo Alcón. No, claro, sí, 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 perdón, sí, 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 claro, con Alfredo Alcón. Y, una vez, ustedes, creo que estabas en el San Martín, y entró Alfredo Alcón, y todo el mundo hizo silencio, porque era Alfredo Alcón, y se sentó con usted a tomar un mate, mate, un café. Sí, 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 nada más que era, era una persona tan sencilla, Alfredo, tan sencilla, sí, tenía mucho humor, yo por lo menos las veces, no puedo decir que soy un especialista en Alfredo Alcón, pero las veces que tuve con él, un tipo que tenía mucho humor, ¿viste? Porque claro, entra Alfredo, y entra San Martín, ¿viste? Entra Hamlet, entra, entra todo lo que se te ocurra, y se producía, como bien vos dijiste, y él se reía, a ver, ¿qué pasa? Bueno, epa, ¿a qué hora lo traen, muchachos? ¿Estaban hablando? Me voy, no, no, Alfredo, qué sé yo, y bueno, en esa oportunidad, he charlando con él, aparte muy accesible, un tipo extraordinario, este, me acuerdo, tenía, yo tenía una función en San Martín, y él tenía en la sala principal, entonces, también, como le dije esto, no, bueno, pero Alfredo, me imagino que vos ya estás a esta altura del partido, tranquilo, no, me dice, ¿qué? ¿qué tranquilo? No, 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 me tiemblan los dientes, me acuerdo que lo he dicho, no, dije, Dios mío, si a Alicón le pasa esto, claro, ¿qué me queda para mí? Me tiemblan los dientes, claro, yo en ese entonces estaba empezando, viste, estaba empezando, todavía estaba estudiando teatro, eran las primeras obras, yo decía, pero cómo un tipo así me dice esto, yo qué raro, y no, pues entendí, claro, y sí, sí, se entiende, se entiende, y está bueno, está bueno que te pase eso, está bueno, no hay peor cosa que confiarse, viste, cuando vos vas confiado, entonces está bueno eso, viste, siempre hay que tener mucho respeto al escenario, a tu actividad, y estar serio, estar a hacer las cosas seriamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, estar siempre atento. Puma, ¿cómo tomaste, hiciste infinidad de cosas, ya no vale la pena recordar, muchísimas cosas, ¿sacaste cosas buenas de cada, de cada película, de cada tira, de la época de poner a Franchella, que era el furor, ¿sacaste cositas de cada una? Sí, claro, y si no sacás, no entendiste nada, ¿no? Sí, sí, todo, todo te deja, todo te deja, aparte, ¿cómo no vas a sacar, hacer un programa como ese, como bien, por tomar a uno, decís vos, ponés a Franchella, bueno, ponés a Franchella, ponés a uno de los más grandes actores, que nos ha dado este noble París, así que trabajar con él, durante dos años, y con un elenco tremendo, sí, claro, fue muy bueno, muy bueno, un montón de cosas, ¿no? Y aparte, bueno, la mitad con Guillermo, ¿no? Ni más ni menos, así que imagínate si es a favor lo que puede ser el resultado de semejante experiencia, desde luego, todo, todo, todo te deja, todo te deja, sin duda, porque arrancamos de la base, que a mí me encanta esto, ¿viste? A mí me encanta, me encanta, entonces, voy con la misma pasión a donde sea, ¿viste? si no, si no, no voy, si no, no voy, no me gusta hacer las cosas porque hay que hacerlas, ¿viste? No, me es difícil, ahí, no, no, no me muevo muy bien, te das cuenta, conmigo te das cuenta, así que, ¿qué te puedo decir? Un agradecido, soy un agradecido, ese es el mejor término que encuadra todo esto que voy a decir, el agradecimiento a todo lugar donde estuve, este, que sucedió y que bueno, me pude llevar adelante esta pasión. ¿Y cuáles fueron esos docentes que te dejaron un montón de cosas cuando arrancaste a estudiar? Claro, todos, si tengo que nombrarte uno, así que, y fíjate, no fue el que mejor, no es que era su niño mimado, ni mucho menos, pero te puedo decir, el polaco Klentak, fue el gran profe para mí, y no tenía lo que, viste, no tenía onda, no es que tenía el preferido de él, no, ni mucho menos, este, pero me encantaba su forma de dar la clase, lo que él sabía, su forma de llevar, su pasión al teatro, su conocimiento, además intelectual del teatro, no solamente con lo que implica, este, la acción, sino además que sabía de lo que quiera, le preguntabas de cualquier técnica teatral, o cualquier hora de teatro, y el polaco lo sabía, un maestro total, un gran maestro, y, y un gran actor también, viste, cuando lo fuimos a ver actuar, encima era un actor tremendo, así que era un personaje misterioso, también, entonces llevaba que, como una figura nueva, pero después, tuve, la verdad que el hecho de estar en la Escuela Nacional de Tearamáticos, en la Escuela del Estado, el hecho de vos ir a estudiar, y no tener que poner un mango, eso es un montón, eso hay que, hay que disfrutarlo, y lo que tiene la Escuela Nacional de Tearamáticos, que cada profesor tenía su estilo, o su técnica, entonces, de cada uno, obviamente vos simpatizás más con una que con otra, pero está bueno aprender, ver las distintas, este, posibilidades, Román Caracciolo, un excelente, excelente maestro, Néstor Romero, Rubén Schumacher, este, no, tuve muy buenos profesores, Marínez Maderal, en primer año, no, no me puedo quejar, todos profes, este, Rubén Schumacher también fue muy bueno, este, no, no, la Escuela Nacional de Tearamáticos te da la posibilidad, ya te digo, de estudiar teatro con diferentes maestros, y, y eso está bueno, porque en la vida profesional, después vas a tener distintos profesores, distintos, este, directores, y sus estilos, y, a mí me gusta la variedad, hablo de mí, ¿no es cierto?, no sé si es, pero a mí me encanta la variedad, por ahí hay diferentes artistas, o actores, o como quieren llamarlo, que les gusta más, un estilo marcado, y lo siguen a fútbol, a mí me gusta variado, qué sé yo, este, no, no es que tenga, una, una preferencia por algo, entonces me gusta, me gusta todo, viste, a viste que le gusta comer, le gusta todo, Mariano, si te gusta morfar, si te gusta morfar, te gusta el asado, la pasta, el sushi, la lenteja, el vegetariano, vegano, morfar todo, porque te gusta comer, yo siempre digo eso. Sí, sí, tal cual, tal cual, Puma, vos sabés que, hace, hace un, sí, más o menos 20 días, estuve hablando con, con actores mexicanos, que, que trabajan en, en grandes series, eh, eh, Mauricio Pimentel, Francisco Calvillo, están en grandes, y vos sabés que me sorprendió, cuando me decían, que amaban, las series argentinas, y admiraban mucho, a los actores argentinos, y que hay muy buena calidad, de guionistas, eh, de actores, eh, de directores, de productores, en Argentina, estaban sorprendidos. Y eso que llega tan poco allá, porque, de hecho, acá hay muchas tiras, o sea, allá cada vez, hay menos tiras que se hagan acá, primero, hay menos tiras que se hagan acá, y segundo, vos acá haces una película, o una serie, y va a México, pero va a México el libreto, no va, no vamos nosotros, ¿me explico? Claro. ¿Entendés? Sí. Se la hacen ellos, cosa que está, para mí me parece pésimo, eso, que antes, se debe sorprender, porque deben ser actores, más o menos jóvenes, porque los actores grandes, mexicanos, este, no se sorprendían nada, porque el cine argentino, eh, era líder, culturalmente, en toda Latinoamérica, y Tamerello, Sandrini, por decirte algunos, eran figuras recontra, reconocidas, así que los padres de ellos, deben conocer, los actores argentinos, en los años 30, 40, 50, en la época de Oroche, mirá, yo cuando era jovencito, que hice el famoso, esos viajes que uno quiere hacer, el famoso viaje del Che Guevara, que hacías a los 20, un Che Guevara con American Express, pero bueno, Che Guevara, medio particular el mío, pero bueno, cuando estaba en Colombia, o estaba en México, sí, llegué hasta México, muchas cosas, era porque era argentino, y por Sandrini y Titabrello, o por Olmedo y por Cell, también, porque el cine argentino, llegaba entonces, ¿me entendés? Sí. Y bueno, eso lo perdimos hermano, eso lo perdimos, eso lo perdimos, entonces, ahora se sorprenden, y bueno, pero somos muy buenos, sí, acá hay muy buenos, pero bueno, somos argentinos, nos encanta destruirnos, y hoy por hoy pasa eso, hace poco vi, Un novio para mi mujer, una película que hicimos otra, la vi actuada también, por otros actores, digo, pero ¿por qué no está la película nuestra ahí? Antes, bueno, Andrea del Boca era famosa, en Italia, en Israel, o Gabriel Corrado, porque las tiras de ellos, o Facundo Arana, eran famosos en muchos lados, porque sus tiras se veían, no se ven más eso, ahora a lo sumo vendés el libro, a lo sumo, ya no, ¿me entendés? Y con el verso, no, lo que pasa es que nosotros tenemos un idioma, las pelotas el idioma, así que yo me tengo que comer la novela mexicana, me la tengo que comer acá, ¡Chanfre, tú sabes que eso! Y no puedes, yo no puedo vender yo mi idioma en México, no me jodan, de hecho, se hacía así, pero bueno, es otro tema, que bueno, sería bueno que se recupere eso, como una decisión política también, que se cuide culturalmente, tanto que se llenan la boca del patrimonio nacional, bueno, sería bueno que las autoridades correspondientes lo defiendan en serio, hagan una ley como corresponde, que se doblen las películas por actores argentinos, sino que estén dobladas por españoles o mexicanos, con todo respeto a ellos, y que el cine argentino tenga los lugares de exhibición que merece, y no una sala perdida de ocho salas del complejo Rankin Pearl, el cine argentino va a las dos de la tarde, ¿me entendés? y eso es una dirección, una, ahí sí el Estado tiene que ayudar, tiene que ayudar de una buena y puta vez, y ser fuertes con esto, y si no, no vamos directamente, ya no, no tenés nada, ¿sabés? Ya no tenés nada, ¿entendés? Entonces, si había hecho una ley de doblaje, teóricamente, ¿sabés el laburo que daría la ley de doblaje, la cantidad, ¿sabés la cantidad de dobladistas que tenemos nosotros? Mario, la cantidad de actores que hacen doblaje brillantemente en Argentina, son tan brillantes nuestros dobladistas, que les enseñan a los mexicanos, les enseñan a doblar a los otros, bueno, acá vienen documentales, vienen películas, ¿por qué mierda no la doblan a estos actores? Explícame, explícamela, si la doblan, la doblan por 25 centavos con 50, por un sándwich de milanesa, con suerte está caliente, bueno, esas son decisiones, que tendrían que apoyar un poco más, nos dicen que cuidan la cultura, y qué sé yo, y más allá de que queda lindo decirlo, habría que hacerlo, y no es tan complicado, no, no, obvio, obvio, pero bueno, siempre lo mismo, Puma, cuando ves a los Pumas, sos calentón, sos de calentarte, cuando ves el partido, sí, claro, ¿sí? y cuando uno tiene una pasión, ¿viste? Sí, no soy un observador, no te veo un partido de rugby como un partido de fútbol, no te lo miro como si fuera un noruego, claro, somos argentinos, somos apasionados, sí, sí, claro, obviamente, lo sufrís, si ganás esa euforia total, y si perdés, te amargás tremendamente, como tiene que ser, como tiene que ser, bueno, lo importante es competir, qué lindo que se lo me hagan, hay que sufrir las cosas, hay que ser feliz y ganás, y hay que tristecerse, y llorar sin perder, también en la mediocridad de la vida, no, y sí, claro, obviamente, pero bueno, me duele más mi club, mi club me duele más todavía, me duele mucho más, ahí sí que sufro, los sábados estoy muy atento a los resultados de mi club, si no voy al club, lo estoy atento con algún amigo, y sin duda que me cambia el estado de ánimo de ese sábado, no te quepa la menor duda. Claro, eso te iba a preguntar, ¿cómo fueron esos comisos en el club? Porque obviamente que antes se vivía en el club, todo en el club era. Sí, claro, claro, era la, exactamente, te ordenaba, y fue, a mí me ayudó muchísimo, porque sin duda te ordena, y bueno, el hecho de practicar un deporte, te va ordenando la semana, y es muy lindo tener un fin de semana con que vos tengas una actividad a cumplir, en este caso era el rugby, así que, y implicaba todo un movimiento, yo vivía en Palomar, mi club quedaba cerca de Devoto, ¿viste? San Peña, Devoto, por ahí, así que, era todo una movilización, tampoco, ¿viste? era que teníamos la movilidad tan fácil, así que era toda una aventura, era ir al club, e implicaba una aventura, juntarnos con todo, este, ya ir caminando la estación, eran 40 minutos, después esperar el tren, que venga el tren, una vez que llegaba el tren, llegar a la estación donde estaba tu club, y después de la estación la del club, era otra caminata importante, todo era hermoso, todavía que ganárselo, este, y una vez que llegabas al club, era como llegar a la Meca, ¿viste? Era, ¡ah! Dios, llegué a mi club, no lo puedo creer, y ahí lo disfrutabas, este, y bueno, te volvías a tu casa, y al otro día volvías, porque el domingo había, jugaba la primera, lo que sea, así que, tenía mucha, tenía mucha, mucha actividad en el club, así que, este, sin duda, gran parte de mi infancia, adolescencia, estaba, estaba centrada ahí, claro. Y había, como en todos los clubes, tenían un clásico, que ese clásico que venía, cuando se juntaban antes de salir a la cancha, eso es lo que tiene el rugby, yo como profe de educación física, lo he practicado, cuando estudiaba educación física, he tenido la oportunidad de entrenar a, preparación física, a un grupo, en Pucará, y tienen una sangre, y una cosa, esa, esa adrenalina antes de salir a la cancha, que se agarran, es única, para mí es única. Y Pucará, es un club que abreva mucho de Adrogué, viste, de Bursaco, donde hay cada muñeco ahí, que te descuelgan unos gordos gigantes, de muy mal carácter, muchos de muy mal carácter, la zona sur, tiene unos roperos importantes, y bueno, esos roperitos, los entrenás, los incentivás, y hay que bajarlos, viste, pero sí, el espíritu de grupo, viste, el rugby resalta mucho el espíritu de grupo, y que todos somos iguales, viste, en ese sentido, es diferente al fútbol, viste, el fútbol es más, este, el arquero, es más individualista, es más individualista, y si bien se habla del equipo, mucho ego, el gol lo hice yo, viste, el juego de fútbol, el gol lo hice yo, y yo, y se señalan, viste, eso lo haces en rugby, y no te puede ir bien, no te puede ir bien, no vas a doer mucho en un equipo, si haces eso, es más, cuando hacen, a ver si coincidís, cuando hacen el scrown, no festejan, hacen el scrown, y se van a su lugar, entonces el scrown lo hicieron todos, no uno solo, no exactamente, exactamente, no todos, y se llama empuje coordinado, o sea, de los ocho, hay uno que no empujó, y te vas para atrás, entonces necesitas, del otro sí o sí, sí o sí, para que uno se corte, tiene que haber uno atrás, que está ahí bancándote, y eso lo sentís en el rugby, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, y todos los partidos son importantes, todos los partidos son importantes, y bueno, obviamente que tenés un club, que tenés más pica, que con otro, desde luego, pero sobre todo eso, lo que a mí siempre me gustó, que el rugby, yo siempre digo, viste, yo amo el rugby, el rugby no me amó mucho a mí, no me importa, pero más que, no sé si no me amó, pero ¿sabes qué me aceptó? El rugby me dio lugar, el rugby no me discriminó, no, 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 no me discriminó para nada, viste, vos en el rugby servís, y de verdad es tan importante, el que juega, como el que está afuera, como el que prepara los sándwiches, como el que va a buscar el agua, como el que va a buscar algún compañero, todos, todos es parte, todos sos parte del equipo, como, ¿entendés? no te sentís que, vos sentís que el partido lo juegan adentro y afuera de la cancha, lo sentís de verdad, y porque es así, porque es así, porque mientras vos te estás matando, hay otro que estaba en el vestuario preparando las cosas, está preparando para gasajar al contrario, lo que sea, eso siempre, por lo menos lo que a mí me educaron, lo que a mí me educaron, y los maestros que yo tuve de rugby, los entrenadores que tuve, y que a mí me quedó a flor de piel, fue esto, viste, todos somos importantes, todos somos importantes, y ganar no significa ganar un partido, ganar es no rendirse, viste. Sí, 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 vos sabés que, a este grupo que hice la preparación física, me quedo a mirar un partido, y en un escraun, uno saca la mano, le pezó una piña, pero una piña, de abajo para arriba, no sabés cómo se escuchó esa piña, se sigue, y después en el tercer tiempo, lo veo a los dos abrazados, tomando algo, cagándose de risa. Mirá. Entonces voy y le digo, ¿vos le pegaste una piña? Me dice, sí, porque ella me había pegado en otra, pero, hecho por hecho, listo, o sea, se terminó el partido, somos amigos, lo que pasa en la cancha, queda en la cancha, y no, no trasciende de ahí, me mató eso. No, no, tal cual, tal cual, más allá que si eso te ve el referee, te raja, hay que aclararlo, porque, sobre todo para los que no, no conocen este deporte, eso está prohibido, no está permitido, ¿no? este, y si bien en mi época era más, este, pasible, digamos, era más, este, sí, hoy en día no hay tutía con eso, o sea, te ve un referee, y aparte hoy en día, no solamente está el referee, sino que está el Leinman, que puede, que antes no, entonces está totalmente penalizado eso, ¿no? Es decir, no, no, están muy duros con ese tema, de hecho, vos fijate, los partidos internacionales, es muy difícil, vos que hoy día, antes se veía, viste, que se agarraban, los partidos, los partidos más con Francia en los 80, eran, bueno, no va más, no va más, viste, los humos se agarran, pero no, 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 cosa que me parece que está muy bien, está muy bien, porque, ¿sabés qué pasa? El rugby también ha progresado físicamente, mucho mejor la preparación física, ahora que antes, si vos lo sabés como profe, hoy son, hoy para jugar al rugby, o sea, vos pensás, Mariano, que yo para jugar, me entrenaba martes y jueves, ¿sí? Hoy entrenan todos los días, porque hoy, antes no había gimnasio, no había complemento de pesas, muy pocos hacían pesas, hoy como se juega el rugby, en la velocidad que se juega, es más, hoy no hay gordofofos, hoy todos están entrenados, todos los pesos son pesos de músculo, hay poca grasa, el ritmo de juego ha cambiado mucho, yo siempre digo, el deporte que yo, el rugby que yo jugué, no es el que se juega ahora, ahora es una velocidad, y un nivel de contacto muy grande, que amerita que te entrenes todos los días, todos los días, y mucho, mucho fierro, mucha velocidad, un alimento especial, son atletas que si se van a, si se te sale la cuerda, es peligroso, entonces eso está hoy, está absolutamente prohibido, no hay manera, y bueno, más allá de que alguna manito por ahí, clandestina, en algún lugar, pero hoy no está permitido, bajo ningún concepto. Sí, sí, tal cual, tal cual, están muy entrenados, y tienen una masa magra, increíble, claro, es como chocar con una pared, tenés que estar preparado. Cualquier división, incluso vos fijate que hasta mi época, bueno, yo llegué a jugar en la división superior, pero, digamos, estaba obviamente la primera, la intermedia, y empezaban las pre-intermedias a jugar, donde si no estabas muy entrenado podías, viste, zafaba, hoy no podés entrar a una cancha de rugby, para la división que sea, sea la más, entre comillas, chota, la más, digamos, amateur, no, es más, no te dejan entrar, hoy hay mucho control con eso, hoy no te de, tenés que hacer los exámenes médicos correspondientes, no te dejan, no hay manera, hoy es este, el nivel físico está muy, muy cuidado, y me parece que está bien, está bien, tiene que ser así. Sí, obvio, obvio. Puma, millones de gracias, te quiero agradecer por el tiempo, por la onda, sacarte un poquito de esta cuarentena loca, que nos tiene ahí encerrado, y para mí es un placer, haberte conocido, y hablar un rato. Ah, el placer es mío, Mariano, por favor, el placer es mío, y qué bueno que pudimos, este, charlar, así que bueno, a tu disposición, la verdad que me sentí muy bien, muy cómodo, y bueno, a tus órdenes, de verdad. Ya estamos en contacto, yo igual no jodo, no soy de joder, pero ya estamos en contacto, lo que necesites de prensa, yo trabajo en dos programas de radio, soy columnista y notero, ahí conta con eso, pero bueno, fue un placer, y te quiero agradecer. Ah, el agradecido soy yo, de verdad, muchas gracias, un placer. Abrazo grande, cuídate. A siempre, muchas gracias. Chau, chau.